Los apartamentos Serrella están situados en Benimantel, a 1,5 kilómetros del castillo de Guadalest y a 30 minutos en coche de la playa de Altea. Ofrece una piscina al aire libre, aparcamiento gratuito y apartamentos con balcón con vistas espectaculares a la montaña. Los apartamentos disponen de calefacción y salón con sofá o sofá cama. Todos son luminosos y tienen grandes ventanas. Incluyen baño privado y una zona de cocina y comedor con nevera, microondas y lavadora. A 100 metros de los apartamentos se encontrará tiendas, restaurantes, un cajero automático y un parque infantil. Venidor está a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com